Bueno chicos, este es un nuevo video y ahora mismo estoy aquí, voy a tomar las uvas con mi familia Te quiero Ahí pasa mi madre chicos Vamos Ahí mi madre Venga chicos Aquí está Espera Todavía no Me he cogido eh No Venga chicos, ¿por qué? ¿por qué? Ahora Chicos vamos a tomar las uvas, ¿no vais a ver? ¿Vais a ver mi cama? Tres Cuatro No muevo chicos No Ya, ya Ya, ya 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 Bien hecho ¡Ah no me quedan! Bien hecho Loca ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Loca Hija Chicos ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Y a tu hijo que? ¡Feliz año! ¡Feliz año Gordon! Quedás technologies Chivas, feliz año nuevo Y... ¿Bien? Feliz año, loca Estoy aquí en el cuarto de mi abuela Me dice rojo, chicos Voy a agarrar la pieza Hola Estoy grabando Hola Saludo al vídeo Hola Saludo al vídeo ¿Qué tal? Tío Igualmente, Lala Tío, saludo al vídeo Cállate ya, Imael Hola ¿Qué tal, campeón? Bien ¿Ya has tocado las ovas? Sí, no, aceitunas Es aceitunas Oye, deja ir a la playa Sí, estamos en el salón Estamos en el cuarto de la abuela No, estoy mandando la playa Es que estoy grabando Ya, a ver que para allá Ahí ¿Puedo, chicos? Seguimos aquí Hola, ¿qué tal? Feliz año ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicidades Igualmente, muchas gracias Aquí está Aquí está Muy bien Mamá está peor Mamá está peor Mamá está peor Estoy sentado a dormirme Bueno, pues te acabo No, ya, ya Pues si me acabas de llamar ¿Qué hago? Claro Un beso Me voy a dormir Bueno, chicos Como me estaba poniendo Estoy enseñando mi casa Mi casa Joder, mi casa Chima ¿Mi cara? Hola ¿Qué pasa, gordito? Nada Feliz año, cariño Igualmente Que sepas que la tía y yo Te queremos un montón Y yo Eh, gordito Y yo Nos, cariño Te queremos Vale, mañana nos vemos Vale, campeón Vale Te quiero, amor Y yo Adiós Dale, si hablas con papá Dale un beso, ¿vale? Vale Dale un beso a mi pollito De mi parte Siempre Lo que siempre Vale Adiós Déjame Chao Ay, chicos ¿Qué es la luz? Eh, que nada, no Es el propio de mirar, aún Está bien, amor Ya, madre Ya Vale, sí Vaya tu Tu tablet Si quieres Vale Mamá Oye, que ahora la cámara Va a ser mi madre, ¿vale? Que me voy a enseñar No, no, sí, así Yo voy a hacer el cámara Mi madre va a enseñar Eh, la casa Venga, después chicos Rápido, aquí un baño Chicos, esto Hasta los 10 likes No Aquí el baño Aquí donde duerme En las botas Sí, chicos Aquí duermo yo Porque me apetece Aún no está lista Aún no está lista, chicos Yo solo Y duerme con su madre Para darle el coñazo No, es una mentira, chicos Eso Porque aún Mi adaptación no está lista Y también porque Hace un daño A la espalda Al colchón Aunque sí ¿Eh? Eh Y mañana No quiero que esté Con la espalda rota Lo siento Pero ya Ya Preparamos mi cuarto Y todo Y por aquí Vean, chicos Aquí en la cocina Aquí Chicos, vamos a venir Y aquí, chicos Es La entrada de la casa La entrada Chicos, la entrada Que mi hijo se explica muy mal Lo siento Esto es la cocina La cocina bien grande Donde mi madre prepara las riquezas De... En la cocina Ahí tengo todas mis cosas Pongo la luz Bueno, sus cosas Aquí Y entonces aquí tenemos El centro de operaciones De tu yeya Es verdad, chicos Aquí es donde tengo mi play Chicos, donde grabo Cada directo Que hoy he grabado Chicos, pasar por el directo Y pues... Voy a enseñar Y que tengáis un feliz año todos Igualmente, chicos Y seguir siguiendo a tu y ella Sí, suscribiros Que me encanta Hemos subido como 500 suscriptores Una semana En Navidad Y ahora con mi cara Mil más Y pues bueno, chicos Que... Que os queremos Nos queremos Y hasta así a mi setup Y feliz 2018 ¡Hoy va un montón! ¡Está pasando algo!